Somos Foodmas, tu canal. Aquí ya dejaba esa pelota, hay falta, hay infracción, sí señor, la falta era contra Vega, se la tira libre. Hay que atrever al ofensivo, otra vez para el taladro. Abuscarra se venía Cuero, la quería Cuero. O sea, agregarle algún fundamento defensivo a un delantero que es creatividad a alguien que no la tiene. Por ahora Banfield no puede o no logra jugar en campo de Boca. Viga, Viga, aquí la tiene Coronel, ya la dejaba para Álvarez. Ha marcado arriba Barco, martes, los futbolistas de Boca, cuerpo técnico y plantel del conjunto Zaneize. Ya va saliendo con la pelota ahora Fernández. Se viene Pons, termina marcando y recuperando otra vez ahora Vega. Ya está subiendo por izquierda Barco. No había falta de Mancuso, pensé que iba a cobrar, se viene Vega. Ahora, atención que ha visto, sobre todo en el segundo tiempo, para que se viene con la pelota a Boca. Es el comportamiento físico de estos futbolistas que ayer a las 10 de la mañana jugaron 90 minutos en reserva. Contra Banfield, termina recuperando la hora Soniora. La pedida larga para acá, jugador Álvarez. Se enoja Sanguinetti. Abierto hasta Barco por izquierda. Si se escuchó clarito, tiene que ver con el enojo de Sanguinetti con sus jugadores. Pelota de Barco, adelante. Se venía Barco, adelante. Saltaba Bodenser. La va a reventar Coronel. No pierda, no pierda. Atención que va con la pelota, Vega. Vega. Cuadrado, detrás del lateral. Había mano, marca la arma. Menos toque, menos toque. La pelota la tiene Vega. Vega. Esos jugadores que son intermediarios del juego, los dos del medio. Además combina dos características fundamentales. Tiene garra, sencillo, o imposible, a un obrero, creatividad. Está borda, está borda. Quedó la pelota ahora para que se venga Vega. No lo cante, no lo grite. Para que no haya un agujero ahí. Y Banfield no ha podido trasladarse correctamente. Ya la sacamos para Fernández. Entregó muy bien esa pelota para que se venga Vega. Vega. Por allá va a Barco. Escalante. Acompaña para adentro Montes. Que se mueve muy bien. Esta pareja se lleva bien, eh. Se va recuperando Montes. Atención que se viene otra vez con la pelota Vega. Pasado a Barco. Vega para Mancuso. Mancuso buscando ser punzante por afuera, triunfar en el sede. Pero está más entrecortado. Acá Boca va a poder dominar y va a poder conectar más pases en esta zona. Viga. Viga. Ocho minutos y medio. Le dejaba a Barco. Viene para Vega. De manos va a reponer Boca. Suelta a Héctor izquierdo. Y de Bodenser. Quedó para Barco. Señoras y señores, Altamirano. Tapó lo que era el gol de Boca. Y a Barco. Quiere jugar Barco. Y va saliendo con esa pelota por izquierda. Viga. Ya la entregaba hacia atrás. Se viene Simón Rivero, 18 años. Ayer jugó 20 minutos. Va saliendo con la pelota. Montes. Vega. Se anima Boca. Vega. Creo que es un poco larga. Galopo. Señoras y señores, Barco. Barco. En este momento se estaría ganando una ovación. Esta borda. Este jugó bárbaro. Atención que va Vega. Se anima Boca. Solamente. Fernández, señores. Se viene Boca. Atención que va Vega. Vega. Además al pibe le está pasando algo hoy en el fútbol actual. El pibe juega con otro pibe. Juegan entre pibes. Otra vez se viene Banfield. No hay falta para ahora. Centro al área. La va dominando otra vez ahora Boca. Mirá, se va a Bodenser. Galopo. Va a pelearla para allá Vega. Y duele reconocer también que el fútbol argentino, digamos, entró en una especie de... Está desmejorado, para decirlo más elegantemente. Maldonado. Álvarez. Allá está Bajerán. Por los pibes. Allegados de Boca. Dirigentes de Boca. Partidazo de los chicos de Boca. Compromiso. Entusiasmo. Cuíércone. Conmariren. Compensar el fútbol. Cítro. hillís.